Hola amigos, yo soy Enrique Hoy vamos a abrir una caja que nos llegó de correos Que tal juego amigos, buen día Hoy quiero compartir con ustedes La apertura de un paquete que me llegó de España De hecho ya tenía como dos semanas que estaba en casa de mis padres Pero fui apenas ayer Y aunque me habían pedido de España que abriera el correo Pues bueno, la verdad es que quise también compartirlo con ustedes Así que herramienta no oficial, unboxeadora, pero esta es más viejita Bueno, vamos a aprovechar Obviamente con cierto cuidado Les comento que hace tiempo salió un video Donde comentaba una caja de unas Misexin que la quería para cambio Esta se fue para España Con un muchacho que vio el video Y pues de ahí ha comenzado a surgir una bonita e interesante amistad Porque también me ha servido para conocer sobre los Airgun Boys Si estoy algo emocionado, yo sé parte de lo que viene Pero de hecho le había encargado específicamente un muñequito No recuerdo como se llama, es un Airgun Boy Y ya Me había comentado que no es tan sencillo conseguir Y que a veces el problema con esta figura Este como trae un par de aletas Pues a veces aparece la figura Pero sin Pero sin las aletas Ya sé parte Pero lo que ha sucedido con este amigo es que Pues ya rebasamos otra etapa del coleccionismo Ellos son un grupo de amigos españoles que se dedican a coleccionar Pero lo bonito de este grupo es que también se dedican a intercambiar Sobre todo figuras de Airgun Boys Y tienen un grupo de Whatsapp el cual ya me han agregado Donde compartimos información acerca ellos de los Airgun Boys De allá de España Y pues yo les hago algunos comentarios de los Exim Boys mexicanos Y el grupo también aprovecha para comentar otras cosas Porque pues como coleccionistas No nada más se están enfocando a los Airgun Boys Si no tienen una gran diversidad Y ahí van mostrando lo que cada uno de ellos va colectando Y se van mandando tips Pero también lo bonito es que como están en comunicación Y ya saben lo que colecciona cada quien Pues a veces se mandan los mensajes o los tips De oye culadito de tal Fíjate que en tal lugar están promocionando tal cosa Y pues ya es una dinámica que ya lleva por lo menos un par de años Este grupo Y pues bueno eso es bonito Y pues ahora yo que estoy integrado Sobre todo con este muchacho Pues de repente le hago unas solicitudes Él me hace otras solicitudes aquí de México Le ha llamado porque ve los programas De juegos, juguetes y coleccionables Y este pues le llama la atención Sobre todo la producción del juguete mexicano Sin licencia obviamente Bueno pues ya vamos a dejar el choro Y vamos a pasar a la apertura Estos caballos No son para Wow No son para Ximbois Ahorita no recuerdo La figura Sin embargo Este tipo de caballos Si es para los Airgun Boys Vamos a ver cuáles son las diferencias Pues ligeramente El tamaño El color El material Y justo el día de ayer Que andaba en casa de mis padres Lo traje Este es el grosor Del caballo Para que puedan echar un muñequito Airgun Boy Y este es otro caballo Que fue modificada parte de la cintura Se aprecia ahí Ahí se aprecia mejor Y puede ir De hecho parte de la ventaja De este tipo de caballos Que ahorita no recuerdo Para quien sea Es que se les pueden Montar las figuras Bueno tenemos este Que no recuerdo cuál es Y este que es Airgun Boy Este otro en color negro El tipo de plástico Es distinto De hecho A mi la impresión que me da Y eso al rato lo confirmo Es que estos son de los primeros Airgun Boy Y estos caballos Por el tipo de textura Y calidad de plástico Que parece Como que tiene un tipo De flu Pero sin tanto pelito Más bien la textura Es Visiblemente Y al tacto Como ligeramente Suavecita Pero no lo es Se me hace Se me hace que es De la segunda edición Que salieron a finales Del siglo pasado O ya en este siglo Allí en España Los Airgun Boys Entonces bueno Tenemos este lindo caballito Tenemos otro caballo Negro De esta otra edición Y tenemos un caballo No sé Café claro De esta nueva edición Y un caballo Café un poquito más oscuro Ay que bonito Muchas gracias amigo Calma Tenemos Un segundo caballo De este tipo Bueno pues si Ya estamos en La parte De apertura De juguetes Y pues vamos a ver Bueno esto viene Igual con su bolsa Wow De hecho yo ya había recibido Otros por parte De otro Compré un lote De unos Airgun Boys De allá de España Y ya me habían Incluido otros De este tipo De caballos Bueno vamos comentando Se le mueve La cara Se le mueve El cuello Con la cabeza Articulación En las cuatro patas La cola Y bueno trae este tipo De montura No lo quiero hacer Porque desconozco Ahorita exactamente Como se haga Que debe de haber Cierto cuidado Para quitarle la montura Y después otros Traían incluidos Otro accesorio Donde se le colocaba La otra parte del cuerpo Y pues aparecía Allá todo gordito Sin este hueco Bueno ahorita no lo traen Tres hermosos caballos Cuatro Que desconozco De quien sea la línea Y cuatro Airgun Boys Bueno otro amigo De allá de España Me pidió a cambio Unos Exim Boys Y me está mandando A cambio Estas Al ratito Lo abrimos Vamos a seguir Con el Me encantan Me encantan Las Miss Exim De hecho Las diferencias Bueno Esta es Miss Airgun De las mexicanas Con las españolas Pues es la Oh Que belleza Esta es una estudiante Miss Exim Y esta es una Perdón Miss Airgun Y esta es Una Esta es una Una India Una India Iba a decir Apache Pero no Veanle Las Es que se está Enfocando Otras cosas Veanle Los rostros Están lindos Son Muy distintos A nuestras Airgun Boys Mexicanas Que Chulada Oh Me has hecho El día Amigo Y el segundo Paquete Son otras Wow Wow Mis Miss Airgun Boys Tenemos Aquí A la Deportista Que fue En honor A los Juegos De Finales De los 70's No sé Que Juegos Olímpicos Iba a ver Por aquella Época Y Esta edición Es Alusión A eso Me manda Una cabecita Con lentes A alguien Se la vamos A colocar Después Y Otra Airgun Boys Que esta Es la Domadora Del circo Así que La domadora Oh Oh Wow Tercer Paquetito Una Otra Estudiante Universitaria Universitaria Que bellezas Que bellezas Que bellezas Valentín Tenemos otro Muñequito Que no es Airgun Boy Me había comentado Que era Y pues bueno Es un Es un Gladiador Romano También Muy bonitos Detalles Articulaciones En los brazos En los pies También En la cabeza Y es un Poquito más Pequeñito Pero pues también Muy bonito Y otro Muñequito Desconozco Exactamente Que sea Bueno Se Se desmonta Movimientos En los brazos Las piernas No son movibles Pero los zapatitos Si se le Se le mueven Y lo vamos a poner Por acá Wow Wow Oh Oh Es que ya estoy viendo Lo que está apareciendo Oh Wow Que chulada Tenemos aquí Un enfermero Trae Su Su Sombrerito Y bueno Este vamos a montarlo En uno de los caballos Para que Aprecien Como Se Se puede ver Sentado Este es En un caballo Que no es Airgun Boy Ni Dexin Boy Pero le queda Le queda Le ponemos Su sombrerito Y Oh Otro Enfermero Así como El conde Contar Dos Dos Enfermeros Ja 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 También trae Su sombrerito Este lo vamos a sentar En uno En un caballo Airgun Boy De la primera Generación Y ahí está Ahí entró Perfectamente Oh Este efecto Dominó Y pues bueno Yo creo que En otro Vídeo Vamos a hablar O voy a comentar De las diferencias Entre Exim Boy Y Airgun Boy De algunos Modelos Ahorita Escuchen Oh También este es Del amigo De Ah Si queramos Amigo De Canarias Ajá Bueno Ya medio Oh Oh Y de Una colección Ya más tardía Aquí está Buffalo Bill De Airgun Boys Ah Caray Está cerrado Está cerrado Oh 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 Wow Bueno Esto lo vamos a dejar De postre Para otra ocasión Ja ja Qué bonito Oh Oh Y un buzo Un buzo Y también viene Cerrado Wow Vienen sus Sus aletas En un azul Bonito Como medio Cromados Muy bonito Definido Su traje Estos Airgun Boys De la última Generación Que creo que Si fue En este siglo Tanto el plástico Del cuerpo De la cara Y del cabello A diferencia De los anteriores Es que viene Es que viene algo Como un plástico Tipo Fluor Que pareciera Al tacto Un poquito Más Suavecito Ah Y otro Aquí está La etiqueta Que dice Airgun Boy También viene Cerrado Este pues Es de algún Departamento No sé Si se distinga Por el brillo Pero este es De una serie De bomberos Debe ser un paramédico Porque Trae Su camilla Su casco Unas Cucharillas Y otros servicios Que pues requieren Luego los Los enfermeros Este vamos a Colocarlo Acá Ah Buffalo Bill También lo ponemos Acá Atrás Que bonito Si pues bueno El buzo Viene completito Con su visor Su pequeña boya Su arpón Su cuchillo Su tanque De buceo Y también Trae Su Un reloj Quizás Para medir El tiempo O también Para medir La presión Atmosférica Para cuando Uno comienza A descender Vienen otras Pequeñas Cosillas Más envueltas En plástico Vamos A ver Aquí hay otra A la vista Oh Otro Robotito Espacial De Tente Qué bonito Este viene En un empaque Que se puede abrir Y pues vamos A abrirlo Yo supongo Que debe O ya está Desarmando Algo así Parecido Y aquí lo ponemos Adelante De las chicas Y aquí Aquí tenemos Una idea Que sea Vamos a utilizar Con cuidado La herramienta Unboxeadora Tanto De no cortarnos Como de no Dañar El contenido O son unas Partecitas De Sí De De la carreta Bueno Con esto Ya se los adelanté Viene una carreta Ya no viene más En la bolsa Este es parte Del accesorio Del aditamento De la De la monte Del montaje Para Para la carreta Este es Para La montura Del caballo Y que se puede Colocar No lo vamos A colocar Del todo Bien Nada más Lo vamos A dejar Así Al Llegue Pues bueno Ya les había adelantado Pues viene Una carreta Ahí Sigan voy Aquí abajo Vienen las Las tarjetitas Informativas Del Buso Del Bombero Rescatista Y De Buffalo Bill Las instrucciones Pues de Pues de Cómo jugarlo Con los accesorios Lo que traen Creo que esto no está bonito Está maravilloso Es una lástima Que no hayan ya Continuado Con Esta línea Pues tanto en España Y Pues como en México Pero pues bueno Con muchas compañías Tienen su ciclo De vida Y Ni habla Bueno Segunda Bolsita Igual Con cuidado Aja Y aquí tenemos de otra edición, de las últimas ediciones, un jefe de policía por su rango que no es raso, también muy bonito. Yo no sé si a través de la cámara se pueda apreciar la textura, pero tiene como un flur, no se siente la vellosidad como en otros muñequitos, como en los peluches, pero al tacto pareciera una goma, un plástico suavecito, pachoncito, como aterciopelado, pero muy fino. Este por estar abierto lo vamos a poner acá, atrás de las chicas. Creo que trae una nota, ya sé que es esto, lo vamos a dejar para el final porque es casi casi como la joya de la corona, ya no viene más en el empaque. Que es algo que yo expresamente le había pedido, él me dijo que no era tan sencillo y pues bueno, pues ya llegó. De hecho sería cuestión de buscarlos por aquí en México a ver qué tan complicado. Son de estos, de esta serie que también salió al final de los ochentas, de los super cómics, creo que este es de los super diabolics, no sé cómo se llaman. Piraña, creo, no estoy seguro. ¡Oh, oh, oh, otro vaquerito! ¡Oh, qué bonitas piezas! Yo este ya lo había visto a través de internet y lo que me llamaba mucho a mí la atención de esta figura es el color de sus zapatos que tiene una especie como de, de cromado, bueno, entre medio cromado e iridescente. Es el color verde de sus zapatos muy bonitos. A este sí ya lo vamos a montar. Vean cómo entra sin ninguna complicación sentado en el caballo. Y... 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 Ah, este... este es un allá se le calla lo conocían igual como pequeño jose este es algo similar o es algo para si debe ser en teoría como un pequeño o debe ser algo parecido no es un pequeño jose es algo parecido pero no lo es de hecho bueno si si tiene algo parecido pero pues bueno hay que tomar en cuenta que ya debió haber habido otra diversidad de facciones cosa que no hubo aquí en méxico aquí los pequeños jose en méxico lo sigue play big allá en europa les conocen como play big hay unas cajas mexicanas de pequeño jose que todavía salen con ese lechero play big son algo cotizadas allá en europa sobre todo en españa y esto a ediciones trae una situación de que los pequeños jose traían sus zapatitos aquí casi al ras al nivel igual parecido al de los ex in boy pero ya esta otra generación traía unas botas o unas extensiones para hacer la pierna un poquito más grande que fueran más altos y como se pueden dar cuenta pues pues ya queda ligeramente más grande la diferencia con los o al menos con los pequeños jose mexicano es que el cuerpo era liso y los brazos también algo rígidos este se ve que tiene una postura del brazo ligeramente inclinado doblado y pues vean qué bonita situación de que la la funda de la pistola tiene movilidad y pues bueno pues al rato conseguimos unas armas este tiene el inconveniente de que viene rengo pero eso no hay problema esta situación se va a solventar haciéndole uno de cubi que después vamos a dar una explicación de hecho yo estaba esperando esta figura porque me decían que venía sin aletas y pues la estaba esperando para hacer el siguiente vídeo de cómo pues al menos para el caso de algunos muñequitos hacerles algunos zapatitos de esta serie de la guerra civil me gusta en el sentido de que se vean me tiembla la mano de emoción no 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 es herencia de mi madre que me tiembla la mano son unos pequeños jose como le decía el cuerpo es más liso su armita su rifle y es que también de españa compré igual con el otro lote de caballos compré un lote de unos muñequitos se me olvida el nombre a ver si mientras lo abro me acuerdo y venían precisamente una buena cantidad de norteños y sureños pero era más pequeñitos bueno es todo el contenido de este paquetito pero son un casco son dos cascos los gogles viene una pistola y un altavoz y es debe ser precisamente para este personaje por eso es que vienen dos enfermeros porque viene precisamente el jeep de los enfermeros si ya me había comentado que venían pero se me olvidó totalmente lo vamos a poner aquí comand boys compré una serie de comand boys y pues venían bastantitos venían más de más de 15 muñequitos tanto norteños como sureños y ahí me agradó y me he dedicado a comprar algunos muñequitos con esta temática y pues bueno pues ya se va incrementando el ejército con cuidado hay que tener cuidado bueno a lo mejor ya lo saben pero hay que recalcarlo hay que tener cuidado con los cortes cuando se está haciendo el cutter número uno nuestra seguridad ante todo para no cortarnos los dedos o en la menor medida posible porque a veces puede haber descuidos y sobre todo el segundo no dañar la figura aaaah o unos barriles si claro pues son parte de los accesorios de la carreta esta hueco esta parte pues supongo que debe ser a la mejor de la carreta o no estoy seguro que a la mejor se dobla si debe ser parte del del capote de la lona de la carreta no sé dónde pueda ir pero después lo averiguó ah claro la caja no se fíen creo que no es lo que cuestan más bien es el costo que salió ya son ediciones un poco pues viejitas de este siglo pues estoy buscando a ver si traen un año de fabricación alicante españa polígonos los basalos parcela sesenta y uno o'nil alicante españa traen los números telefónicos traen el la una una dirección de una página también traen un correo electrónico y pues dice hecho en españa estos ya no funcionan bueno ya está extinta la la fábrica también no no trae años de fabricación pero si fue indudablemente que cuando trae ya correo electrónico pues sospechamos que es de o finales del siglo pasado o principios de este pero puestos corresponde a este siglo aquí viene la caja precisamente bueno allá le llaman submarinista aquí le decimos buso aún así cuando uno los compra ya no varía mucho el costo creo por lo que he visto llegan a valer como cinco cinco euros bueno en algunas ocasiones se puede encontrar un poquito más barato o un poquito más caro y en efecto este es el jefe de bomberos también va a depender donde se consigan pero es el precio por donde ronda y ajá otro que viene selladito este viene sin caja aquí lo que me está llamando la atención no sé si se pueda distinguir a través de la cámara de vídeo a creo que ahí está a ver el rifle trae una protección la punta trae un plastiquito que seguro se le quita trae sus pistolitas trae su sable sombrerito pues este igual está cerrado muy chulo muy bonito y trae este otro aditamento no ahorita no sé de qué sea pero pues al rato lo averiguo bueno nos saltamos y esto me lo manda un amigo de las islas canarias también que es parte del grupo el desea que le mande unos futbolistas y pues claro que que vamos a hacer ese intercambio el colecciona airgun boys pero futbolistas obviamente de allá de europa y pues me ha pedido unos futbolistas mexicanos seguro que vamos a mandar para las islas canarias y o o o un personaje un poco famoso allá pues ha sido el ladrón de airgun boys ya me había dicho que me iba a mandar algo pero que no tenía pierna digo que no tenía zapatitos a los cuales yo les he dicho a los amigos sabes que si no tienes zapatitos no importa es más si quieres quedarte con los zapatitos quédatelos no hay problema yo aquí se los hago y eso lo veremos en otro video y pues bueno viene un viene el ladrón no trae el antifaz que hubiera sido bonito pero bueno tarán oh viene un mosquetero allá obviamente en españa salió una mayor diversidad de personajes hay vikingos hay mosqueteros oh no recuerdo ahorita que vikingos mosqueteros oh si no recuerdo ahorita que que más salió allá que aquí no bueno esta es una cabeza de un de un marciano con el cuerpo de otro personaje pero también pues está bonito y vamos a hacer alguna customización como se dice y trae otros complementos muchísimas gracias canario no estoy seguro si también vos lo ves o no pero muchísimas gracias y de obsequio aquí está trae unos zapatitos y trae un par de aletas y pues bueno pues yo creo que los zapatos se los cambiamos a este le podemos poner las par de aletas para que aparezca un poco más de marciano o le podemos customizar otras también ese va a ser otro videito y aquí está y ahora sí la joya de la corona este personaje lo había pedido expresamente bueno el letrero dice enrique esto es de parte de carlos de canarias el amigo canario y ahora sí ya ven hay que tener cuidado porque ahorita con el manejo de la cuchilla a veces uno se puede cortar entonces esa es bueno voy a hacer propaganda esa es la ventaja de la herramienta un boxeadora oficial que me parece que tiene un se guarda automáticamente cuando se hace presión pues bueno pues esto es totalmente manual es es viejo es vintage bueno no realmente no es vintage son otros sistemas nada más o aquí viene el letrero de para quienes enrique y pues que vienen a no vestidos no no corresponde qué pasa es que no es que sea colección pero a mí me sacan de onda dicen que después de más de tres ya es colección yo tengo ocho perros ocho perros adoptados yo no los adopté a los ocho fue parte de una labor que ha hecho mi mujer entonces igual en otra ocasión les voy a presentar a mis ocho perros calma calma no son adoptados de aquí levantados de la calle en distintas condiciones y ahorita quien andaba quejándose es no está mal de su cadera porque de más pequeña se salió de vaga en la noche cuando los dejamos salir a un determinado tiempo y una noche no regresó pues resulta que un cuate de una cuadra por acá le aventó el carro la atropelló no la mató pero la dejó muy lastimada de la cadera la estuvimos buscando en la noche salí le busqué no apareció y al día siguiente mi mujer la encontró que venía ya para acá literalmente arrastrándose entonces quedó muy lastimada de la cadera bueno dejamos esta parte de la serie de su super diabolics ajá me parece bueno no voy a repetir el nombre parece que es piraño estoy seguro este personaje su cabeza que es la modificación igual de un alien rojo pero este está el plástico verde su rostro el detalle muy bonito no trae los brazos articulados entonces no debe ser de los últimos de los super articulados trae un calzado plateado ya me había dicho que este no era pero que me iba a mandar algo y su calzoncito de un plástico más gracil menos rígido se le puede quitar y a este ya estado haciendo yo algunos moldes para ponerle otro tipo de de pies pero eso lo veremos en otros videos amigo pues este es mi destape y pues muchísimas gracias por habernos visto por haberme tenido la paciencia de disfrutar de estas bellezas y más adelante nos seguimos viendo muchísimas gracias se despide su amigo enrique hasta luego hasta la vista amigos jajajaja urbano chiquil 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 st chiquil uli les Gracias por ver el video.